El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN, presidido por el vicepresidente Jafet Cabrera, se reunió hoy para conocer el estado del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional POASAN 2018, previo a la tercera reunión donde se presentará la propuesta final de este documento. La exposición se enfocó en los avances en la formulación del POASAN 2018 a través del ciclo de planificación y formulación presupuestaria, paso posterior a la preparación de la ejecución del presupuesto y programación presupuestaria. Durante la reunión, Otto Velázquez, director de Planificación, Monitoreo y Evaluación, indicó que se habló de la estructura a utilizar para direccionar las acciones de seguridad alimentaria y nutricional, con una herramienta técnica identificando las intervenciones directas, debilidades, sostenibilidad e intervenciones transversales. Por aparte, el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, Germán González, explicó que la información del proceso de formulación del POASAN 2018 ha sido trabajada por las instituciones desde el punto de vista presupuestario, técnico y administrativo, para preparar las intervenciones en seguridad alimentaria y nutricional para el próximo año, alineado al presupuesto anual de ingresos y egresos de la Nación. Para DCA TV informó, Noé Pérez.